¿Qué onda Beto? ¿Cansado? ¿Un poco? ¿Cómo va la preparación? A gusto. ¿Cómo te sientes? A gusto. ¿Cómo te sientes tú? ¿Bien? Bien, bien, bien. Ya preparándonos para estar listos. Cuéntale a la gente, ¿qué estás haciendo ahorita? Nosotros estamos en práctica de BP. Estamos bateando, estamos haciendo fundamentos. Ahorita toca batear libre para dejar los bat listos para la temporada. Saludos a alguien allá en Puebla. Saludos a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a toda mi familia para allá en Puebla y a toda la asociación poblana. Saludos a mi familia, a mi hija, 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 a mi hija.